Oye, madre mía, ¿has visto que han sacado el lema, eh? ¿El lema? ¿Qué lema? Chico Damián, el lema del escudo de Utebo, Carpe Diem, que lo han sacado en lo de Leté. ¿Pero dónde ponen el escudo de Utebo, Carpe Diem? Pues chico, yo no sé si en el escudo de Utebo aparece o no aparece, pero en el corazón de los Uteberos, sí. Carpe Diem, aprovecha el momento, porque los Uteberos somos gente que ama la vida y queremos exprimir todas sus posibilidades a cada instante. Hombre, pero eso los de Utebo y todo el mundo. No te equivoques, Damián, no te equivoques, porque los de cajetas no aman la vida. ¿Pero qué estás diciendo, Arturo? Que no, Damián, que no, que nosotros somos más pasionales y más extrovertidos, pero ellos no, ellos son gente fría y distante y no aman la vida. Puede, puede que ellos sean más formales y lleguen más puntuales a los sitios. Hombre, yo también soy puntual, ¿eh? Ya, pero tú amas la vida. Hombre, claro que amo la vida. Pues ahí lo tienes, porque los de cajetas son puntuales, pero no aman la vida. Puede que sean más organizados, porque ellos, por ejemplo, se montan una peña y, oye, paga la cuota religiosamente todo el mundo. No como nosotros, que amamos la vida. Y, oye, en la peña, pues unos pagan la cuota y otros no pagan la cuota, pero todos por igual, ¿verdad, Damián? Oye, que aquí todos pagamos la cuota de la peña menos tú. ¿Todos pagáis la cuota de la peña? Todos. Madre mía, madre mía, que tíos más cojonudos que soy con vosotros es mucho más fácil amar la vida. Venga, carpe diem. Mira, por ejemplo, esta botella de whisky de 25 años. Si fuéramos de cajetas diríamos, oye, que esto vale un cojón, vamos a guardarla para una ocasión especial. Pero como somos de Utebo y amamos la vida, nos la bebemos sin tener ninguna excusa para ello. Oye, ¿hay que celebrar algo especial? No, pero nos la vamos a beber, claro que sí. Venga, con ese whisky de 25 años. Oye, ¿tú dónde has sacado ese whisky? Yo de la estantería esa. Te estás bebiendo mi whisky escocés, cabrón. Chico, pero no te pongas así que parece que no ames la vida. Hombre, amo la vida, pero hasta cierto punto, ¿eh? Que te has cascado ya media botella. Es que siempre haces igual, macho. Gorroneando todo el día en la peña y aquí todo el día gorroneando. No vale, Damián, tienes razón. Hombre, pues ya lo sé que tengo razón. Vale, perdona. Oye, no tendrás unas olivicas que combinan muy bien. ¡Eh, lárgate de aquí, ahora mismo! Vale, 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 que ya me voy, Damián, ya me voy. Eso, a gorronear a tu casa. No te fastidia. ¡Eh! No te lleves el whisky, cabrón.